Tantas palabras, meias palabras, un zapatamento, un pedazo de saigo. Me deja desespero, comprador, va en la estrella, iluminado, toda esta ciudad como encendido es neón. Se me dio silencia tu son. A veces você anda por ahí, brinca antes de entregar. Sonia para no dormir y pase siempre y pienso en te dejar. Y eso você chega, pra esquecer de mí. Anoitece, odio prose, bello come vos. Sonia para no dormir, brinca antes de entregar. Sonia para no dormir, brinca antes de entregar. Yo creo que se ve ya conmigo Ver las pruebas en la oscuridad Espero que se vuelva Pra saigo Pra saigo Pra saigo